Dominique Strauss-Kahn comparece hoy de nuevo en un juzgado de Nueva York. El exjefe del Fondo Monetario Internacional se declarará inocente de los cargos por delitos sexuales que se le imputan. A partir de este momento, defensa y acusación presentarán sus alegaciones y esperarán al juicio que podría celebrarse en el mes de septiembre. Ambas partes podrían llegar a un acuerdo para que Strauss-Kahn evitara la cárcel. El político francés fue detenido el pasado 14 de mayo. Sobre él pesan los cargos de acoso sexual e intento de violación denunciados por una empleada guineana del hotel en el que se alojaba en la Gran Manzana. En caso de ser declarado culpable, la pena podría alcanzar los 25 años de prisión. Strauss-Kahn logró la libertad bajo fianza y permanece ahora bajo arresto domiciliario en este apartamento de Nueva York. El escándalo provocó su dimisión del FMI y acabó con la posibilidad de que se presentara como candidato socialista a las próximas elecciones francesas.